No me importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo. Te quiero a ti, tan solo a ti y al sabor de tus besos. Te quiero a ti, te quiero a ti, tan solo a ti. Estás cerca muy lejos, te quiero a ti. No me importa saber qué dirán de nosotros si queremos vivir nuestro amor como locos. No me importa saber que hay escrito en tu vida de quien fuiste mujer. Si hoy yo sé que eres mía, te quiero a ti, tan solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti. Estás cerca muy lejos, te quiero a ti.